En el principio Dios creó los cielos y creó la tierra y vio que era buena Y se paró la luz de las tinieblas, hizo dos lumbreras y las puso en el cielo Y se paró la luz de las tinieblas, hizo dos lumbreras y las puso en el cielo El sol y la luna son las estrellas, una mayor, otra menor El sol de día alumbra la tierra y por la noche la luna y las estrellas El sol de día alumbra la tierra y por la noche la luna y las estrellas Dios te bendiga